¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de tu amigo el Tobi que sobrevivió al hackeo. Y no es nada que la X, que ahora te cambio el logo de Twitter. No pasa nada. Ya no te tengo miedo. ¿Qué no? Yo tengo mi amigo el YouTube. Ya, ya, ya. ¿Aquí va acá? ¿Tu causa? ¿De chiquito? De chiquito. De que dabas estrellas. ¡Ah! De que dabas estrellas. De que dabas de fondo. De que dabas de fondo. Hoy estamos con nuestro auspiciador de siempre también lleno de cariño. En familia básicamente porque ya es de la familia de nuestros amigos de... ¡Mundo Reces! 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 Estás preguntando, ni siquiera sabes cuál es el tema. Estás preguntando. ¿Te has dado cuenta? Eso es querer meter la pata, fe señor. Eso es querer sabotear ya. Hoy hablamos de cuando jalamos cursos. Y obviamente tiene que ver el polo. ¡No! ¿Qué va a ver? ¿Qué dice acá? El retumbar. El retumbar. Que hace referencia a los diarios incas. El ajá ese. Pero no. Este es por la retumba que te van a meter cuando vean tu libreta. ¡No! No vas a ver cómo va a retumbar. ¡Te la compro! ¡Te la compro! ¡Te la compro! ¡Te la compro! Pero sí. ¡Prepárate! Ponte doble pantalón. ¡Triple pantalón! Porque vamos a hablar de cuando jalabas cursos. Ya por inercia ya te dicen mañana entregue libreta. Y ya no sabes por qué. Pero esa mañana ya te está poniendo tu calentador. El del cole. El de física. El gorduroi. Ah, el de gorduroi. Voy a humedecerlo creo. Voy a mojar para que empiece. Y amortigué más. Un cartón y las canilleras. Las que nunca uso por la hueá. Mi viejo se emociona. No sé jugar fútbol. Vamos a poner las canilleras. Y así va a ser el colegio con tu pantalón. Parece el muñeco de año nuevo. Te mandan a recuperación. Y malgastas todo tu verano en el cole. Cuando podrías estar malgastando todo tu verano en tu casa. Porque realmente yo no hacía nada. Imagínense si jalaba hacía algo. Porque si no jalaba ahí estaba yo. Como mango. Así moqueando. Un mango me estaba arrugando así como mango. En la entrega de libreta. Todo el año sabes que ha sido vago. Huevero. No ibas a clase. Respondón. Chacotero. Tú eras el que decías. ¡Presiste! Tú eras. Pero cuando ves tus 00. ¿Mamá qué? Como si tu mamá fuera a estudiar. Te extrañas. Todavía te sorprendes. Basura. Sabes que has jalado. Tú sabes que lo mereces. Pero todavía por alguna razón en tu cerebro de niño no lo mereces. Pero si yo he sido caga de risa. Eso no suma nada. No hay carisma acá. Cuando tu viejita recibía la libreta con puro Rogelio. Puro feriado. Esa vez me parecía febrero. Me faltaban días y todo el resto era feriado. Ahí tu viejita empezaba a comunicarte con la mirada de mí. Vas a ver en la casa. Luego miraba a la profesora. No. No. Luego ya se iba la profesora y la mirada de mamá era. No. Hasta la casa. En la casa. En la casa. No llores acá. No llores acá. No llores acá. No llores acá. La casa vas a llorar. ¿Quieres llorar? La casa vas a llorar. Con ganas vas a llorar. No. 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 Estoy desnudo en la ducha. No. No. Una de las mejores opciones cuando iba a la libreta y se estaba pasando. Era profe. No tendrá una rifa algo por ahí. No le falta nada. No cumpleaños uno de sus hijitos. Algo. Una pelota ahí. Y ahí con su riquísimo soborno en tu colegio estatal. Podías aminorar un poco la paliza que te iban a dar por la libreta roja. Ojo que solo ofrecía la persona que era golpeada. Porque a mí no me golpeaban. Entonces yo carejé. Me jalaba. Básicamente algunas estrategias se pueden aplicar. Ya la profesora decía la próxima semana entrega de libretas. Algún gen se activaba dentro de ti y te volvías el hijo más hacendoso del mundo. Mamá hay que ir al mercado. Yo cargo. Yo voy a comprar el pan. Yo acompaño a mi abuelito. Yo llevo a mi hermanito a su nido. Yo lo llevo. Yo lo recojo. ¿Quieres mazamorra mamá? Cuando vengas. Te compras mazamorra. Yo hago mazamorra. Yo cocino. Buenos días mamá. Ya limpié. Su madre. Eras el mejor hijo del mundo. Porque sabías que ya te venía. Para que le de su remordimiento y conciencia. Cuando te pegue. O sea me va a pegar. Pero me va a pegar más suave. Es bruto pero es bueno. Decirle a tu viejita. Mamá estaba difícil para el examen. Daba todo el curso. Todo difícil. Es más. Todo el salón ha jalado. Todos hemos jalado. Todos. Nadie ha pasado. Nadie. Solamente para que te pegue menos. Es más. Hay gente que se va al extremo. Te dice. A ver resuélvelo tupe mamá. Como su mamá no sabe con qué derecho le vas a pegar. Señora. Ya no te pegas ya. Adulabas ahí. Mamá pégame. Pero a ver explícame. Primero explícame y después pégame. Porque uno cuando es chivolo tiene argumentos así hasta el último. Ya ya pero. Pero escúchame. Pero escúchame. La di con la correa acá en la mano. Por favor. Perdón. Perdón mis tragos. No mamá. También están los otros cínicos. Ya que de frente le echan la culpa a los papás. Viejo así no te pases. Estoy con vela. No puedo estudiar. Encima soy turno tarde. Te he dicho que se cambie mi turno mañana para aprovechar la luz del día. Las noches estoy ahí con una sola vela. Y somos cuatro en la mesa. Una mesaza también. Es un carrete. No te acuerdas que es un carrete en la mesa. Mamá ya pe viejo. Si me están separando. Eres atorrande. Se pelean en la noche. No hay luz pe viejo. Si te escucho pego. Si no hay tele. Estoy con mi vela ahí callado. Mi vela callado. Haciendo mi tarea. Escuchando como le sacan la mierda. Viejo mira. Si yo he jalado matemática. Es para en verano concentrarme pe. En lugar te iba a sacar un once pe. Mejor te saco un dieciocho. Vas a decir viejo en verano me concentro. La rompo. Es mi estrategia pe. Yo quería ir al colegio en verano. Para no estar de vago pe. Me puedo perder en cualquier vicio. No pe viejo. Ya me estás malo. No me echamos pe estas huevos. Si tu vieja y tu viejo. No saben que día. Entra en la libreta. Justo ese día. Amaneces enfermísimo. Es tu colegio estatal. Que no le importa a nadie. No te avisan. Esto no aplica en particular señores. Porque ahí como pagan. Joden. Señora. No ha ido por la libreta. Por si acaso. Si si. Como usted está pagando. Este es el servicio que aplicamos. ¿En tu colegio nacional que va a ser ahí? ¿Quién será el papá? Confiable. Yo la vi en carrusel. Con Pepito. Este chibolo. El que tenía. El perro. No me acuerdo como. Chiquirilo. Chiquiwilo. Bueno. Tenía su perro. En mi casa se escapaba de su casa. Porque era mal alumno. Y esa es la clásica y vieja confiable. Te escapa de tu. Amigo. Amigo. Tú que tienes nueve años que me estás viendo. No hagas. No hagas. Tu papá sufre. Esto es solo humor. Yo sé que eres tan inteligente. Por eso estás en este canal. Porque eres inteligente. No vas a hacer huevadas. Por eso esta mamá. Le va a dar un K. Y ahí nomás. F. Palovi. No, no. Así que pensando con la pensadora. Ahora estoy volviendo. La clásica y vieja confiable. Escaparse. Dos o tres días de la casa. Y la mamá se siente tan culpable. Que dice. Que venga. No importa. Que venga así todo estúpido. Todo jalado. Todo repitente. Pero es mi hijo. En lugar de imaginarte frío ahí en la pista. Quiero hacerle su comidita. No su grutita. Ahora si tu mamá recibe la libreta. Toda jalada. Todo. Y no dice nada. No hace nada. Ya. Tú ve pensando ya en qué decir. En qué hacer. Ya tu viejita. Ya está pensando en desheredarte. Lo poco que tiene para heredarte. Te lo va a quitar. Y te va a botar de la casa nomás. Ya bueno. No sirve para estudiarme. Anda a buscarte trabajo. Yo que tú. Ya voy buscando chamba ya nomás. Pero tengo 10. Con 11 pasamos. No. Ya no. No. Con 13. Hay algunos bendecidos. Que tienen a la abuelita cerca. Y si entrega libreta. Ella te pone detrás de tu abuela nomás. Porque tu abuela ingrie. Protege. Cuida. Se da cuenta del error que ha creado. Porque si tu papá te está queriendo pegar. Ha estado mal criado. Así que dice. No. No. Mi error. No va a maltratar a mi nieto. Esta es la esperanza de la familia. Y tu abuelita te cuida. O. Y está un poquito más sida tu abuelita. Ya la hacen firmar a ella. No. Oye. La libreta. La libreta pues. Ay. Hay unos que ya. Jalan. Jalan todos los biometros. Y ya que cuando aprueban. Ya su hija se raya y le pega. No. Se cruza. No que ha pasado. Perdón hijo. La costumbre. Otra táctica es decirle a tu mamá. Justo cuando está viendo su novela es lo más interesante. Mamita. Ya. Ay no tengo tiempo de jalar la libreta. ¿Qué? ¿Qué? No. Es que no tengo tiempo. No. Es que estoy de jalar la libreta. ¿Qué? Ah. Te estoy diciendo ahí. Tienes tiempo. Un ratito estoy de jalar la libreta. ¿Cómo? ¿Qué? Oye. Ya te dije. Oye. Me parece que vas a jalar la libreta. No. 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 Es que mi pata está afuera. Ahora si tienes un pata grande en el barrio y tengo unos cuantos años más que tú. Le puedes decir. No. Es que en la casa de mi abuela pero mi abuela nos pega. No. Entonces yo solo tengo a mi hermano en la vida. Y él va a venir a firmar. Y a recoger mi libreta. Seguramente lo va a ver jugando afuera un rato. Pero así es él mi hermano. No tu infancia. Tenía que trabajar desde niño. No. Y a Apple. Las libras también. Y estas han sido las cosas que nos ha comentado la gente en la transmisión en vivo. Porque recuerda que transmitimos en vivo para sacar los temas. Para escucharte a ti. Para reírnos juntos escribiéndolo. Sí. Sí. Lo siento. Pero traemos un monólogo divertido como siempre aquí en el canal. Así que espera el siguiente. Y recuerda. Fijale a la libreta. No vayas a tu casa allá. No. Ve acá en la TV Tour. No estamos ahí para que. No. Mentira. 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 Nos vemos en un próximo video. Chau. Adiós. Adiós. Hola. ¿Qué pasó? Es un TV. Mentira de corazón. Mentira de corazón. Es un té. Es un tripo de ser un té. Esa es la galleta. No hay para galletas. Solo hay té. De que solo había caídas. Caídas gracias. Cuente nomás que Raúl en cualquier momento. Activa el poder. Activa el poder. Toda la energía y el poder de. Ah, ya te he extrañado. Qué feo. Claro. Claro. Sí. Claro. También. Pues ortigazos en mis pies. A la ortigaza. A la amiga. Este. Echarle las humas. Estas. Estas.